Hoy en el resumen de SmackDown del 19 de junio de 2020, Matt Riddle se enfrentó a J Styles y regresó el viejo Bray Wyatt. Comenzamos SmackDown con la consagración de J Styles como el nuevo campeón intercontinental, en donde tras presentarlo René Johnny que el nuevo campeón dijera algunas palabras, René pasó a quererle entregar el título, pero Styles le dijo que ya no debía hacerlo, porque había alguien más que se merece ese honor, y Styles comenzó a mirar alrededor del ring que estaba rodeado por varios luchadores, en donde al empezar a mirar se encontró rápidamente con Daniel Bryan, a quien le dijo que si hubiera que le colocara el campeonato en su cintura y le dijera felicitaciones, y así tras varios minutos de Bryan mirando a Styles sin saber qué hacer y con el resto de los presentes gritándole que no lo haga, Bryan terminó colocándole el cinturón a Styles y le dijo felicitaciones por lo bajo, retirándose rápido pero provocando que a Styles le dijera que no lo escuchó, y Bryan se ató tomando el micrófono y diciendo más de lo que debía decir, ya que le dijo a Styles que si quería ser un gran campeón, debía darle una oportunidad a todos los hombres que estaban presentes alrededor del cuadrilátero. A lo que a Styles terminó cansándose de Bryan, diciéndole que solo las personas que están a su altura recibirán una oportunidad, respondiéndole a Bryan que entonces Drew Gulak merecía una trasera de la derrotación por semanas atrás, pero a Styles le dijo que no se la daría, y retó que si alguien lo volvió a interrumpir lo pagaría, apareciéndose en ese preciso momento Matt Riddle, realizando su debut en SmackDown, en donde Riddle encaró el nuevo campeón intercontinental, y le dijo que ahora SmackDown es su show, desatando más el enojo de Styles, quien lo atacó pero Riddle revirtió rápidamente la situación, sacándolo del ring, y provocando que Styles pidiera un árbitro, para así al volver de la pausa nos fuéramos con AJ Styles enfrentándose a Matt Riddle, en una buena lucha que fue dinámica y entretenida, con los dos combinándose muy bien, y donde en un momento en medio de la lucha Baron Corbin y Matt Riddle, tuvieron un pequeño cruce que no pasó más, como si sería con Styles y Daniel Bryan, quienes cruzarían palabras y Styles lo empujaría, provocando que el nuevo campeón intercontinental, se distraiga cuando ya tenía vencido a Riddle, y continuó discutiendo con Bryan en el ringside, donde tras unos minutos el campeón buscó su antebrazo fenomenal, pero al subirse a la tercer cuerda, Matt Riddle ya recuperado lo estaba esperando para rematarlo de gran manera, logrando así llevarse la victoria en su debut, terminando Matt Riddle celebrando con todos los luchadores que estaban en el ringside, incluyendo a Drew Gulak y Daniel Bryan. A esto le continuó un recuento de la historia entre Jeff Hardy y Seamus, donde luego hubiera una entrevista renairión a Jeff Hardy, que en resumidas cuentas dijo que aunque continúe poniéndole piedras en su camino, él no va a dejar que Seamus lo vea caer, y que la derrota del domingo no significa que él está acabado, porque él aún tiene mucho para dar por su familia y para continuar buscando su redención. Y una vez terminada esta entrevista, llegaría otra pero esta vez con Shorty G, en la antesala de la entrada hacia el ringside, donde mientras hablaba Mojo Riley se burlaba de él, terminando la entrevista con Shorty G sorprendiendo a Mojo, dándole un golpe de hielo en la cara, y lo que le continuaría el episodio sería precisamente Shorty G contra Mojo Riley, un encuentro caranco dinámico pero se apagó rápido, y Shorty terminó sorprendiendo con un paquetito a Mojo, con el cual lo terminó venciendo. Posteriormente arrancó la segunda hora del show, con un episodio de Miss TV, donde primero John Morrison y el Miss hablaron sobre lo que pasó entre ellos el domingo, echándole la culpa al cambio de regla minutos antes de la lucha, y diciendo que le dieron una gran oportunidad a Otis, para canjear su maletín pero la desaprovechó, y ellos mismos terminaron cortando el tema, para pasar a presentar a su invitada Mandy Rose, quien rápidamente se ofendió y se quiso marchar, ya que el Miss directamente le hizo una pregunta, donde la acusaba de querer opacar a Sonya de Bill, pero el Miss no permitió que Mandy se fuera, y le dijo que tenía un regalo para ella, que era nada más y menos que la misma Sonya de Bill, quien apareció para confrontar a Mandy, diciéndole que no ha hecho ni una sola cosa buena desde que se separaron, y que lo único que hace ahora es seguir robando los reflectores, cuando no tiene nada para ofrecer, y tras responder Mandy, Sonya volvió a tomar la palabra para decirle, que no se va a detener hasta terminar con ella, y con su vida tal y como es, provocando que Mandy se enojaría y se fueran a los golpes, viéndose una secuencia algo sucia, ya que a pesar de seguir dándose golpes, en medio de esto Sonya intentaba quitarse su saco, y luego de más golpes se tropezara y terminaría cubriéndose con el Miss, marchándose del ring, mientras el Miss le impedía salir a Mandy, cerrando el segmento con Mandy, dándole una cachetada al Miss. Luego por alguna razón, Sasha Banks y Bayley se presentaron para unirse a la mesa de comentarios, y mirar el siguiente encuentro de la velada, que sería el New Day contra la lucha House Party, una contienda que fue interesante, con una combinación que no estuvo mala, aunque por momentos se lo vio un poco lenta, en donde al final como era de esperar, los campeones parejas de SmackDown terminaron venciendo a los latinos, pero de repente Nakamura y César, que habían observado el encuentro en detrás de escena, se subieron al ring para atacar a los campeones, y tras destrozarlos, César se dirigió a la mesa de comentarios, y le dijo a Michael Cole, que se cansaron de que los consideren irrelevantes, y de que nunca los tomen en serio. Y lo que sí fue la reunión de las víctimas de Bayley y Sasha Banks, en los últimos meses, en donde en medio del segmento Alexa se preguntó dónde estaba Nikki, dejándonos con esa pregunta, y continuando la noche con una entrevista a Seamus, quien dijo que la semana que viene hará un brindis en honor a Jeff Hardy. Y así más tarde regresaremos a la mesa de comentarios, donde sabríamos a dónde fue Nikki Cross, ya que apareció para atacar a Bayley primero y luego Sasha, en donde Alex apareció para calmar a su amiga, mientras que esta terminó subiéndose al ring para retar a un combate a Sasha, en donde esta se negó, pero Bayley terminó aceptando el reto en nombre de Sasha, quien debió enfrentarse a Nikki en un combate que inició medianamente interesante, aunque fue apagándose en el final, donde Sasha terminaría venciendo a Nikki, quien será exactamente siendo consolada por Alexa, mientras Sasha sigo festejando con Bayley. Y tras una pausa y anuncios para rellenar, llegamos al evento central, que sería el regreso de la casa de las luciérnagas, donde Bray apareció haciendo un recuento de las cosas que ha hecho en el último mes, después de su última aparición, que fue en Money in the Bank, en donde Ravely Rabbit apareció para recordarle esa derrota a manos de Braun a Strowman, en donde Bray le agradeció de no muy buena manera que le recordara eso, pero cuando continuó hablando sonó la música de Strowman, quien se hizo presente en el ring, para decirle a Bray que antes de que continúe con su casita, la historia entre ellos ha terminado para siempre, pero Bray le respondió que tal vez el capítulo entre ellos lo está, pero no es su historia que acaba de iniciar, ya que de repente empezaron a aparecer imágenes de la familia Wyatt, donde inclusive reapareció el original Bray Wyatt, quien le dijo que él lo creó y él lo destruirá, quitándosele la sonrisa de la cara a Strowman, terminando el capítulo con el antiguo Bray Wyatt diciendo su clásica frase, de sigan a los buitres y diciéndole a Braun que corra, apagando su linterna y cerrando hacia este show, que en una perspectiva amplia bajó el nivel que venía teniendo el programa, ya que los primeros 40 o 45 minutos fueron muy buenos, manteniendo la tónica del duelo de Brian y Stahl de la semana anterior, pero sin llegar claramente a ese gran nivel, pero después de eso la noche entró en un declive que alternó cosas, ya que el segmento del Miss TV fue bueno, hasta que se fueron a los golpes, donde se notaron algunos errores que perjudicó que esa segunda parte del segmento, no tuviera la fluidez previa que hubo en el intercambio de palabras, tras eso la noche probablemente no tuvo fallas, pero lo que continuó fueron como segmentos grises, que parecieron salir más de improvisaciones, donde el contenido dado no estuvo mal, pero no fue atrayente, viéndose una clara división entre lo bueno de los primeros 40 minutos del show, contra Laura Gris que fue la segunda parte del show, que entró a dar cosas y resultados que ya hemos visto, pero que tal vez cambiaron un poco en la ejecución, aunque no dejaron de bajar el ritmo a la noche, que se fue apagando y hasta llegando a ponerse aburrida, siendo lo único rescatable de la segunda hora del ataque de Cesaro y Nakamura, y la aparición del viejo Bray Wyatt, dando esto en definitiva a una SmackDown que inició bien, pero que simplemente se fue apagando, y que tras dos semanas con un nivel relativamente alto, para lo que venía siendo SmackDown, la primera parte estuvo a la altura, pero el resto del programa simplemente fue decreciendo, teniendo tal vez tres flashbacks de cosas muy buenas, pero las cuales terminaron estando en medio de una segunda hora, que solo se fue quitando el interés real que generaba, faltándole al final de cuentas, a la segunda parte del episodio de esa esencia atrayente, que tuvo todo el segmento de G-Styles. Y bueno, mostraros a ver que les pareció a ustedes esta SmackDown del 19 de junio del 2020. Espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, suscríbanse en el canal, y recuerden activar la campana de notificaciones, para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver hasta aquí, ahora me despido, yo soy Porto Tomás y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete!